Tenemos 300, que fueron 308 el año pasado. Causas. Primero es la violencia machista. Los hombres que creen que cuando tienen una novia, una pareja, una expareja, creen tener el derecho del cuerpo, el pensamiento y el comportamiento de una mujer. Por lo tanto, cuando no quiere, cuando quiere separarse, cuando en el calor de una discusión, entonces toma la fatal decisión de quitarle la vida a una mujer. Eso tiene que ver con el machismo y eso se vuelve un problema en el país porque es una cultura violenta la que tenemos. ¿La impunidad podría ser una de las causas de que sigue en aumento esa ola de violencia en contra de la mujer? Sin duda, cuando el Estado no actúa, no desarrolla investigación criminal que dé cuenta de quiénes son los responsables y por qué le quitó la vida. Aunque déjeme decirle que en los femicidios, la mayoría de los casos, las mujeres o la familia de la víctima dice quién es el responsable y lo llama por el nombre. Eso tiene que desarrollarse un proceso de investigación que es lo que no sucede en el país. La investigación científica criminal, la interposición de acción penal y la judicialización es lo que hace que se reduzcan los femicidios. Obviamente, eso es lo que pasa con la impunidad. Si no se investiga, difícilmente se va a reducir estas muertes violentas y el mensaje que se les manda a los perpetradores es que pueden seguir haciéndolos porque el Estado no los va a perseguir. Eso tiene que cambiar. ¿Y qué zonas del país son las que más se registran actos de femicidio y violencia en general contra la mujer? Sin duda, son los departamentos y los municipios de más concentración poblacional como Francisco Moracián, Cortés, Atlántida, Comayagua y Olancho, en este caso. Y dentro de esos municipios, sí, lo vemos, es los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Catacama, Juticalpa, Danlí. Son de estos municipios que más violencia femicida se está presentando. ¿El criterio personal de Mintonia y Estas deberían endurecer las penas? No. Sin duda, cuando las penas no se aplican y no se le judicializa a los responsables, difícilmente. Entre más leyes hay, entre más penas más duras, si no se investiga y no se judicializa, difícilmente se va a resolver. Es trabajando en la judicialización de los casos que existen, pero también haciendo la otra parte, prevención de la violencia. Si no le enseñamos a los niños, a las familias, que no se vale violar, gritar, lastimar, violencia física, psicológica, sexual y matar a una mujer, entonces nada vamos a estar haciendo porque vamos a estar solo sumando muchos de los casos. Finalmente, Mintonia, ¿cuál es el rango de edad de estas mujeres que han perdido, esas 300 mujeres que han perdido la vida lamentablemente, violentamente? Para ser víctima de violencia contra la mujer y femicidios va desde el cero, desde que respira y muere, pero hay mayor propensión hasta desde los 15 a los 29 años. Es la edad productiva, reproductiva, que ya empiezan a enamorar a una mujer, pero también la empiezan a matar.